... Venga a buscar a los chicos, estamos hablando con los inspectores porque los inspectores quieren que pasen los vehículos, busquen a los chicos y salgan. Solamente dejan entrar el transporte escolar, que está perfecto, y algunas motos. Pero se congestiona con autos, todo lo que es... Todo esto de la mañana es doble fila. No, no, y ahora también. Porque nos avisaron que a las 10 teníamos... Claro, efectivamente. ...en falta de agua. Otra complicación más. Y nos comentaban que inspectores, de todas maneras, querían poner multa a quienes están en doble fila. Recién le pusieron una multa a un auto en doble fila por calle Corrientes, porque no dejan doble fila, dice que los superiores no dejan doble fila. Bueno, algo va a tener que haber, algo van a tener que hacer. El lunes se empiezan a considerar otra medida. No, no hay que esperar hasta el lunes, tiene que ser ya. Bueno, señor, usted está muy enfadado, espera un poco. 60 días, ¿te imaginás 60 días así? A los chicos los tienen que dejar... No hay problema, si vos tenés un lugar para estacionar, a dos o tres cuadras, ¿lo dejás? Es que recién me decían algunas madres que vinieron caminando ya porque vivieron la experiencia de la mañana, entonces descartaron este caos. No, no, realmente un caos. Y las dos inspectoras no tienen la culpa, ellas obedecen la orden, le dicen no dejen estacionar acá. Ahora, se tienen que enfrentar las dos inspectoras con los padres para bajar a los chicos a la escuela, y así no puede ser. Sí, vine en auto pero no estoy manejando yo, por suerte no tuve que estacionar, igual ya a la mañana hace que... Pero preguntamos cómo están haciendo los padres. Sí, hubo multas, escándalos, iba a estar así como por cuatro meses, parece, cinco. Yo vine sola manejando, lo dejé en el estacionamiento, por calle San Juan. ¿Y la mañana cómo fue la experiencia? Así fue, de esa manera, y lo dejé por toda la mañana en el estacionamiento porque imposible salir, imposible entrar, mucha... ¿Sabías que podría haber? Ya sabía que iba a pasar, sí. Sí, hace cuatro años que vengo ya a traerlo al colegio, así que ya sé que esto pasa de vez en cuando. Y aparte trabajo en esta cuadra también, así que sé cómo se maneja el tema. Sí.